Bueno gente ya casi acaba el año futbolístico y hace unos días me preguntaron si creía yo por supuesto que la selección peruana le alcanzaba para clasificarse a la próxima cita mundialista y la verdad es que si yo creo que Perú tiene chances, no puedo afirmar ni negar algo porque yo no sé lo que va a pasar, sin embargo creo que tiene hartas probabilidades de meterse a Qatar 2022 es por ello que hoy te doy 4 grandes razones por las que creo que la selección peruana puede clasificar a la próxima cita mundialista todos y más en ViveFood donde vivimos el futbol si quieres comprar camisetas y zapatos de estilo nuevo te recomiendo FIGAY la ropa tiene precios accesibles, puedes consultar el sitio web con el enlace en la descripción y disfrutar del 5% de descuento con el código FIGAY5 y bueno para mi la primera razón es el conocimiento del equipo y evidentemente no hablo de que pues no sé sepan mucho sobre matemáticas, sobre literatura no ese tipo de conocimiento sino que la selección poco a poco se ha ido adaptando, se conoce mejor, los jugadores están más afianzados y es que al comienzo de este proceso eliminatorio hubieron muchísimos nombres que tuvieron que ser mochados de la eliminatoria anterior y que poco a poco en el proceso han dejado de ser importantes porque han tenido que salir nuevos nombres como Marco López nombres como Gilman Lora, nombres como Raciel García, Sergio Peña que hoy es titular en la selección peruana entre otros más que se fueron afianzando a lo largo del campeonato y es por eso que el inicio en 2020 realmente no fue muy alentador pese a que hubieron momentos buenos donde Perú quizás mereció más pero más allá de ello el 2021 fue un cambio de cara para la selección peruana porque empezaron a salir los nombres importantes como Marco López que salía en el partido con Colombia La Padula que empezó a ser importante también en ese partido entre la selección de Ecuador y creo que el punto clave de esta selección peruana que poco a poco se ha ido conociendo más fue aquella Copa América 2021 donde Gareca básicamente lleva un plantel B donde no lleva futbolistas importantes como Luchito Twíncula, no lleva por ejemplo a Paolo Guerrero no llevó a Jefferson Farfán y bueno de por sí de la eliminatoria pasada ya no estaban futbolistas como el caso de Alberto Rodríguez que había sido una muralla en defensa para el cuadro Bianchi Rojo y creo que poco a poco esta selección que llevó a la Copa América, Ricardo Gareca se empezó a conocer un poco más, jugó los partidos que tenía que jugar y al final de esa Copa América Perú terminó jugando 7 partidos 7 partidos oficiales que evidentemente con Brasil perdió a ambos pero contra los demás hizo buenas participaciones siendo esta la victoria ante Colombia, el empate ante Ecuador y la victoria ante Venezuela ante Paraguay quizás no pudo ganar, quizás no pero a fin de cuentas terminó pasando a la siguiente ronda por vía de penales que ha sido importante porque también es importante saber ganar desde el punto bajo aunque claro la selección peruana no ha notado muchos penales que digamos en lo que es las eliminatorias de hecho creo que ninguno, pero más allá de ello nos podemos quedar con que esta Perú ha terminado de conocerse cada vez está más afianzada y es evidente que hay muchos nombres que antes ni conocíamos que hoy son importantes como Alexander Callens, como Sergio Peña o Gianluca Lapadula que son creo titulares fijos hoy en el esquema de Ricardo Gareca entre otros que pueden ser habituales recambios como Gilman Lora o como Marco López sobre todo este último mencionado La segunda razón es bastante similar a la primera y es que hay un buen momento individual de muchísimos futbolistas de la selección peruana aquí quiero destacar un nombre en específico y es Cristian Cueva que está siendo goleador e importante en el Alfa Tet es cierto que ha fallado en algunas cosas pero más allá de ello hace no mucho marco de penal, estuvo marcando algunos goles y se le nota que está trabajando de manera muy muy seria para conllevar buenos resultados para la selección peruana hace unos días estuve viendo como está entrenando Cristian Cueva al parecer han hackeado su página de Facebook pero más allá de ello bueno, está entrenando bastante bien, haciendo cuerpo y teniendo un físico mucho más rescatable del que le conocíamos hace algunos años o por qué no, hace tan solo unos meses cuando Cristian Cueva era ese amigo borrachín que nos dicen las fiestas que quiere un poco más de trago para seguir divirtiéndose sin embargo ahora Cueva también se divierte en el campo se divierte jugando y sobre todo vacilando a sus rivales creo que eso es bastante bueno y no solamente él pasa por un buen momento individual sino casi todos los futbolistas peruanos hoy por hoy y es que hace no mucho salió campeón André Carrillo con el Alidal campeón de la Champions de Asia luego tuvimos a Víncula y Zambrano como campeones en Boca Juniors hemos tenido recientemente campeón a Santa María con el Atlas Santa María que normalmente no está siendo tan convocado pero más allá de ello tuvimos a Pedro Aquino si no me equivoco también ha sido campeón con el León bueno, hemos tenido muchísimos campeones a lo largo del año en el fútbol peruano Callens fue campeón con el New York City y bueno, en general casi todos los equipos o los futbolistas del plantel peruano han tenido un año, se puede decir, bastante bueno Sergio Peña fue campeón con el Malmo y en general, por ejemplo, futbolistas que no han sido campeones pero están en buenos equipos como, no sé, por ahí tienes a Abraham en la Liga de España, en el Granada o por ahí Renato Tapia en el Celta de Vigo es cierto que ninguno, ninguno ha sido campeón de un título estratosférico o de nivel muy, muy superior pero más allá de ello están teniendo un momento bastante, pero bastante bueno y por ejemplo tenemos a futbolistas que están siendo titulares como Advíncula bueno, a Zambrano no le ha tocado, Advíncula es un titular básicamente habitual recambio luego tenemos a Marco López, Callens, Galese y casi todos los de la selección peruana están consiguiendo tener buenos resultados y buenos prospectos en sus respectivos equipos por lo cual creo que este buen momento de los futbolistas en la selección podría ser reflejado en la unión que tengan dentro de los próximos enfrentamientos la tercera razón por la que creo que Perú tiene alguna chance es por el feature pues si nos damos cuenta la selección peruana depende de sí mismo tiene 17 unidades, las mismas que la selección colombiana que está cuarta, con la que te puedes clasificar directamente y muy aparte de ello es que la selección de Perú como lo he dicho tiene un feature que no es fácil pero tampoco es extremadamente complicado ya dio el primer paso que era ganar los 6 puntos ante Bolivia y ante la selección de Venezuela lo que se le viene ahora es más complicado, es cierto pero no imposible, si vemos el historial que a veces juega, a veces no ante la selección de Paraguay no hay derrotas en Lima y ante la selección de Ecuador el saldo en Lima es favorable entonces, y por los últimos antecedentes podría decirse que hay muchísimas posibilidades de que la selección peruana termine ganándole a la selección paraguaya y a la selección ecuatoriana es más, durante toda la etapa de Ricardo Vareca Ecuador y Paraguay nunca han podido vencer a Perú en partidos oficiales ni siquiera de visita de local o en Copa América nunca han podido hacerlo en partidos oficiales y bueno, entonces creo que hay bastantes posibilidades Uruguay actualmente no tiene técnico se decía que iba a ser Gallardo al final no fue están pasando por muchísimos problemas en cuanto a ese tema, el tema del DT la selección de Colombia hace muchísimas fechas que no logra marcar gol y aunque seguramente Perú será el momento donde por fin puedan romper un arco creo yo que el momento y los resultados de las demás selecciones puede ser una gran posibilidad para que la selección peruana aproveche y se meta en su de la próxima cita mundialista y llegamos a la última razón que a lo mejor para muchos no tiene mucho sentido pero yo creo que en Perú hay muchísima creencia siempre en la fe en creer que las cosas pueden salir bien y creo que esta selección peruana aprendió a creer y tiene muchísimas ganas de seguir creciendo y creo que el proceso de Gareca da muchísima confianza aparte que hay una madurez más sólida en cada uno de los futbolistas y creo que queda bastante claro que se puede creer en esta selección que ya desde hace bastante tiempo viene rompiendo muchísimos récords y creo que puede volver a ganar en Barranquilla o sacar algún punto de Montevideo yo la verdad no tengo la verdad o bueno no tengo el pronóstico el futuro de las cosas que vayan a suceder pero existe una gran posibilidad de que Perú se meta es cierto que hay muchas probabilidades de que Colombia o Uruguay sean los que ocupen el cuarto y el quinto lugar sin embargo creo que Perú tiene bastantes posibilidades para esta edición sin más que decir yo sigo Gonzalo esto ha sido VideoFood este ha sido un breve video donde veamos de cuatro razones que pueden ser las claves para que la selección peruana se meta a la próxima cita mundialista y es que la madurez que tiene actualmente la selección peruana su feature la solidez y el buen momento de sus jugadores puede ser las claves del éxito para que Perú esté en Qatar 2022 ahora si nos vemos hasta la próxima chao y no olviden unirse al canal que es de manera chiquita ¡Gracias!